Hola que tal, es un gusto saludarle, bienvenidos a ECO 620, el primer programa ecológico de la radio, el primer programa que crea conciencia entre todo el auditorio a través de Radio 620 para todo el mundo en las redes sociales y le damos la más cordial bienvenida al señor ecologista, al único, la única persona que se preocupa realmente en los medios de comunicación, en las redes sociales por nuestro planeta. Señor Carlos Baca, que gusto estar con usted, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, que tal, que tal, muy buenos días queridos radioscuchas y queridas personas que nos siguen por redes sociales, estamos muy felices de que estén con nosotros y este programa es de amor a la naturaleza, de cuidado a la ecología, pero sobre todo de concientización de lo que los seres humanos podemos hacer para ayudar a salvar a la naturaleza. Salvar a nuestro planeta. Gracias, señor Carlos Baca, señor ecologista, pues tantos años dando este ejemplo en este medio y usted desde muy pequeño también. Bueno, ahora sí me remontaste a mi más tierna infancia. Pues sí, sí es cierto porque cuando vivía con mis papás, lógicamente que era bebé y pues vivíamos ahí en la colonia San Miguel Chapultepec y ocurre, pues yo quería irme al bosque todo el tiempo, ocurre que me salía de la casa, así de cuatro años, imagínate, me salía de la casa y cruzaba constituyentes y llegaba al bosque. O sea, o sea, uy, mi pobre mami buscándome, pero ya sabía dónde estaba. Pero bueno, son cosas que suceden, pero pues lo importante es que siempre mantengamos ese amor a la naturaleza en todo momento, porque ahorita está ya tan grave la situación, está tan grave el calentamiento global, la contaminación del planeta y que pues mucha gente sigue igual, sigue pensando, pues que no hay nada que hacer, que no importa, que pues ya sucedió. ¿Qué está sucediendo? Pero todos tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que podemos hacer todos? Empezar desde cosas pequeñas, ¿verdad? Pero lo primero es sentir amor, sentir amor, amor por la naturaleza, amor por la creación, amor por todo aquello que tenemos tenemos nosotros que ayudar a cuidar, tenemos que ayudar a cuidar la naturaleza, porque la naturaleza es nuestra responsabilidad como seres humanos. Somos la especie más desarrollada, más supuestamente inteligente de la tierra y cómo es posible que nosotros mismos estamos destruyendo las bases de la vida en las que se sostiene toda la vida en la tierra y las especies animales y todo el mar y todo el aire, todos lo estamos contaminando de una manera muy grave, por tontos realmente, ¿verdad? Porque es una tontería estar haciendo esto, es un suicidio y es un daño que le estamos haciendo a las siguientes generaciones. ¿Por qué no nos ponemos a pensar en la responsabilidad que tenemos con relación a las próximas generaciones? ¿Por qué no nos ponemos a pensar que si cada vez que contaminamos, que hacemos daño a la naturaleza, que hacemos daño al medio ambiente, no solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque hacer un daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos? No solo eso, sino es hacerle daño a todas las futuras generaciones. Si tú amas a tus hijos, si amas a tus nietos, a tus bisnietos, ¿cómo es posible que le vayamos a heredar un mundo tan contaminado, tan destruido? Y ellos van a decir, ¿qué irresponsables fueron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, los tatarabuelos? ¿Luego qué sigue? ¿De tatarabuelos? Creo que chosnos, ¿no? Mis chosnos. Entonces van a decir, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué fueron tan irresponsables de dejarme un mundo destruido? No, por eso debemos de ya ser conscientes, debemos de trabajar, de hacer todo, todo lo que podemos hacer. Para empezar, ya lo sabes, que tú debes de empezar, porque en tu casa, en tu hogar, hay que ser muy ecologistas, hay que hacer que todo en tu casa funcione para bien de la madre naturaleza. Entonces esto es muy importante, pero lo primero, vuelvo a insistir, que debemos de sentir ese amor. Los seres humanos somos seres de amor, venimos a amar, a dar amor, y no existe ningún ser humano, aún el más malvado que me pongas enfrente, que no le gusta sentir amor y que lo amen, aún al más malvado que existe, al ser humano más malvado que existe, le gusta que lo amen. Entonces todos necesitamos amor, y esa de la maldad es algo que se nos metió, pues, por ideas o por un tipo de educación errónea o por alguna cosa que está mal, pero realmente lo que necesitamos es siempre sentir amor, y ese amor que debemos de sentir es amor por la naturaleza, amor por la madre tierra, amor por la humanidad, por supuesto, amor por nosotros mismos, porque recordemos que nuestro propio cuerpo es un ente natural, no es un ente químico-farmacéutico, ni tampoco es un ente mecánico. Nosotros somos seres naturales y necesitamos todo natural, necesitamos alimentación natural, la más natural que nos da nuestra madre naturaleza, necesitamos alimentación natural y necesitamos también medicina natural. Es un error estarnos metiendo medicinas químicas que nos dañan todo nuestro organismo. No debemos de usar medicinas químicas, debemos de usar medicina natural, lo que nos dio la madre naturaleza, todo lo previó la madre naturaleza para nuestra salud, toda la química farmacéutica no es más que un enorme negocio que contamina nuestros cuerpos al estarlo utilizando, porque lo contamina con sustancias tóxicas y nos causa efectos secundarios. Entonces debemos de ser naturales en todo, y naturales también en ayudar a nuestra madre naturaleza a recuperarse un poco o lo que podamos ayudar de toda esta destrucción. Así que es muy importante que colaboremos. Y por eso fíjate que nuestro programa tiene un lema, un lema muy bonito, un lema que te invito a que lo hagas tuyo. Este lema es para que lo sintamos y lo vivamos toda nuestra vida y dice, amo a mi madre tierra y lucharé siempre por preservarla. ¿Qué te parece? Es una declaración de amor y al mismo tiempo una declaración de lucha, de esfuerzo por mejorar las cosas. ¿Qué les parece si lo decimos todos juntos? Ustedes ahí en casita, donde nos estén viendo, nos estén escuchando, ustedes ahí en casita o si están tal vez en un parque, ¿verdad? O a lo mejor van ahorita en un taxi o escuchando este programa o viendo este video. Entonces, donde estés, si quieres, repítelo junto con nosotros, pero al mismo tiempo, si puedes decirlo en voz alta, sería muy bueno. Si no puedes, pues dilo dentro de ti, pero lo más importante es que lo sientas. Siéntelo, siente ese amor y siente las ganas de hacer algo. Entonces, vamos a decir todos, amo a mi madre tierra y lucharé siempre por preservarla. Y así, todos los días, es muy importante también que en la mañana una de las primeras frases que venga a tu mente sea precisamente esta. ¿Por qué? Porque, digo, ya sabemos que lo primero que debemos de hacer siempre al despertar es darle gracias al creador. ¿Tú qué haces cuando te despiertas, Alfredo? Doy gracias al creador por un nuevo día, porque estoy respirando, porque mis ojitos están viendo, por todo ello, señor. Gracias al creador. Gracias al creador. Perfecto. Una vez que damos gracias al creador, porque hay tanto que darle gracias, digo, ¿tú qué hiciste para haber nacido aquí, para estar vivo, para estar respirando? ¿Qué hacemos para que nuestro corazón lata? Pues todo eso lo hace el creador dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hay que darle gracias, gracias por nuestra familia, gracias por los pajaritos, gracias por los árboles, gracias por la luz. Y entonces, eso es muy importante. Pero después de que le hayas dado gracias al creador, te acuerdas de tu madre tierra y vamos a decir, amo a mi madre tierra y lucharé siempre por preservarla. De tal modo que todo el día estemos haciendo pequeñas acciones que nos van a ayudar a ayudar a la madre tierra, desde ahorrar agua, ahorrar electricidad, reciclar el papel, separar nuestra basura, tratar de contaminar lo menos posible, usar la bicicleta lo más posible. En fin, muchísimas cosas que te hacen de que seas un verdadero ecologista en tu hogar, que es con lo que vas a ayudar mucho a la madre tierra. No hay nada más buena ecologista, sino persona buena, persona consciente, persona responsable por el cuidado de nuestro planeta, por el cuidado de nuestros hijos. Esta es una muy buena señal, una persona decente, una persona buena. Claro, sí, porque exacto esa palabra como que se está perdiendo. Se está perdiendo la decencia, se está perdiendo el ser buenas personas, el ser amables con los demás. Todo se está perdiendo porque hay una perversión muy grande que se hace, que es a causa de la prohibición de las drogas. Hace que gran parte de la sociedad ya se haya pervertido muy severamente, porque esto hace que surjan muchísimas bandas criminales que ya no son personas que actúan como personas amorosas, sino como personas destructivas. Entonces, hay varias cosas que son provocadas también por el mismo gobierno, pero pues lo que debemos de hacer siempre es nosotros ser seres de amor y estar conscientes de nuestra responsabilidad con la madre tierra. Excelente ejemplo que tiene el señor Carlos Bach en ECO 620, el primer programa ecológico de la radio, agradeciendo a Radio 620 por la transmisión de este espacio, señor. Claro que sí, estamos muy agradecidos con Radio 620, la estación que llegó para quedarse por este tiempo donado a la ecología, de verdad, este tiempo, esta transmisión la hace completamente gratuita, Radio 620. Le agradecemos muchísimo este tiempo dedicado a la madre tierra. Muchas gracias a la familia Lari, son nuestros héroes ecológicos, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, queridos radioescuchas, queridas personas que nos siguen por redes sociales, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por apoyar este programa, porque lo importante es que todos cobremos esa gran conciencia que se necesita. Claro que sí, un excelente ejemplo el cambiar los focos, es algo de lo que podemos hacer por nuestro planeta, por nuestra madre tierra, granito con granito. Imagínense si millones de personas cambiamos mañana nuestros focos. Extraordinario. Qué ejemplo tan bello. Gracias, señor Carlos Baca. Y pues prácticamente estamos en la parte final, agradeciéndole estos consejos, agradeciéndole la transmisión de Eco 620. Pues muchas gracias por su atención, queridos radioescuchas, y queridas personas que nos siguen por redes sociales. Hemos estado muy felices con ustedes. Recuerden que para nosotros lo más importante es que todos tengamos una gran conciencia ecológica, un gran amor a la naturaleza, y un gran deseo de ayudar, de hacer algo. Muchísimas gracias. Que pasen un tiempo maravilloso. Gracias. Gracias a Pavel en la cámara, el señor Norberto Bautista en la producción, la voz de su servidor Alfredo Villavicencio Mejía, el señor Carlos Baca, el señor ecologista. Gracias a todos, a las redes sociales, a las personas que nos escuchan en todo el mundo. Ha sido un placer. Y nos vamos con el lema de nuestro programa. Dice así. Amo a mi madre tierra y lucharé siempre por preservarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!